¿Qué es la política de la sociedad? Los proyectos, pero yo creo que los proyectos hay que elaborarlos bien, también lo hemos estado trabajando con todo el equipo del Frente Cambia Mendoza, así que todo lo que consideremos que sea necesario lo vamos a presentar con el equipo de Cambia Mendoza. Muchísimas gracias. Y siento una gran emoción por lo que decís, de esto de la militancia, a uno que le apasiona la cuestión política, que milita de jovencito, poder representar en una banca a mi partido primero, con el cual MIT la UCR, y no solamente a mi partido, sino a toda la ciudadanía de San Rafael. Por eso, en mi pensamiento, quiero un consejo abierto al diálogo, con un diálogo enriquecedor, con respeto. Nosotros en minoría, que todos tiremos para el mismo lado, porque si tiramos juntos el carro, creo que el carro va más rápido y nos beneficia a todos. A mí, a vos, a toda la gente que nos escucha. Y esa es la idea, nosotros ser un vínculo para las entidades intermedias, para los colegios de profesionales y para el ciudadano a pie, como yo, que me siento honrado de poder estar acá y de representarlos a todos. La verdad que uno, desde jovencito, cuando agarra los centros de estudiantes, a uno que le apasiona, como te decía, no sabes si lo ves, pero decís, capaz que puedo llegar. Y soy un agradecido que mi espacio político, mi grupo, me dio la posibilidad. Fue por medio de una interna. Y feliz, feliz, porque ya las internas pasaron, las elecciones pasaron. Y ahora, como les decía y les comentaba, es la hora de tirar todos para el mismo lado, para que el trabajo que hacemos acá, no solamente nos sirva como partido, sino que le sirva a todo el pueblo de San Rafael.